¿Qué dice? Ay, porque me sigue buscando, dime por Dios hasta cuándo Vas a poder deshacer el recuerdo que dejó mi amor en tu ser Yo tengo claro que ya no te quiero, es mejor que te alegue mujer Te lo pido, no me tientes si me ves por ahí Si estoy tomando no me opongo, yo no respondo, si pego y como Eres bella, no lo niego, pero aléjate ya Mejor no juegues con candela, ruido te quema, que aquí no queda nada Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, yo quiero otra vida Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, yo quiero otra vida Ya no me busques, no cuentes conmigo Búscate otro que ya yo no existo Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, que quiero otra vida Para Fanny Torres y su princesa Isabel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye los Oye los Ernest son Rodríguez Él Pelusa, activa los rezones Y ahí le matamos a Julio Bermúdez El rey de la tecnología, puro Royal C, baile Un momentico, vamos a repetir ese sabor Venga compadre, que venga el trombón Venga hermanito, venga Carvajal Venga, 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 venga Pero yo quiero ver a todo de Rihuacha Arriba, 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 arriba Te lo pido, no me entiendes, si me ves por ahí Si estoy tomando no me opongo, yo no respondo, si me clicongo Eres bella, no lo niego, pero alejate ya Mejor no juegues con candela, ruido que quemas, que aquí no queda na' Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, que quiero otra vida Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, que quiero otra vida Contigo no voy a volver, no insistas Contigo no voy a volver, no insistas, no insistas Mejor déjame sano ya, que quiero otra vida Contigo no voy a volver, no insistas Contigo no voy a volver, no insistas Muchas gracias, 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 gracias Yo quiero preguntar ¿Cómo se siente el gamarrismo esta noche? ¡Se le acabaron las baterías! Yo sé que están aquí desde temprano y les agradezco de corazón, pero esto hay que gozárselo.